Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al interactivo diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasquet.com, su espacio Domen Basquet Live, en este jueves 4 de noviembre del año 2021, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. En el día de ayer, en la Gilly, el Jay Figueroa, 18 puntos, 6 rebotes, 2 recuperaciones, más 19 de valoración, liderando el triunfo de Santa Cruz Warrior, 110 por 88 ante Ignite, en partido de pretemporada de dicha competición. Llegando a la NBA, ayer Al Holford, jugador Domen Basquet de la jornada, 12 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, más 28 de valoración, contribuyendo al triunfo de Boston Celtics, 79 por 82 ante Orlando Maggi. Pasando a otro encuentro de la jornada, ayer en la NBA, Chris Duarte, 10 puntos, 5 rebotes, 2 recuperaciones, más 14 de eficiencia, en victoria de Indiana Pacers, 111 por 98 ante New York Knicks. Carl Towne Jr., 18 puntos, 11 rebotes, 4 recuperaciones, más 26 de eficiencia, en derrota de Minnesota Timberwolves, 115 por 126, ante Los Ángeles Clippers. Llegando a la W Play de Colombia, Jeremy Rodríguez, 15 puntos, 15 rebotes, 3 asistencias, más 29 de valoración, en derrota del Team Cali, 82 por 86, ante Caribbean Stone. En ese encuentro, su compatriota y compañero de equipo, Richard Polanco, 15 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, más 15 de valoración. Su espacio, Domen Basque Live, llega diariamente gracias al auspicio de EBIT, Pronósticos Deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EBGraphy. El itinerario Domen Basque para esta fecha, jueves 4 de noviembre del año 2021, es como sigue. A partir de las 11 y 10 de la mañana, estará en acción Brian Martínez, cuando Cóndores de Cundinamarca se midan ante Tigrillos. En la W Play de Colombia, a las 12 y media del día, en la Copa Kimmich d'Agua de Lituania, estará en acción Marques Taunet, cuando Pierno Svárez se mida ante Aluay. Una de la tarde, en acción Ángel Núñez, cuando Maccabi Haifa se mida a Galil Ello, eso es en la competición europea BIBL. Pasando a la FIBA Eurocop, allí estará accionando Gervis Solano, a las 4.30 de la tarde, cuando su equipo Sornoski se mida ante Oporto. Siete de la noche, en acción Nemias Morillo, cuando su equipo cearense se mida ante Sao Paulo, en la NBB brasileña. Siete de la noche, en acción Al-Holford, cuando Boston Celtics visiten a Miami Heat. A las 8 de la noche, en Argentina, Eloy Vargas, en acción, cuando Boca Juniors se mida ante Argentino Junín. A las 8.30 de la noche, también en Liga Argentina, José Familia estará en acción, cuando Atenas se mida ante San Lorenzo. Yo les espero mañana viernes, a partir de las 9 de la mañana, en una entrega más de su espacio, Domen Backelai. Bendiciones. Bendiciones.